Aldocibi volvió a caer y se hunde en la tabla de los promedios. Esta vez fue 2-1 ante Nibel Solboys de Rosario en el estadio José María Minela por los goles de Juan Manuel García y el gol en contra de Martín Cauteruccio. Además, para Aldocibi descontó a los 23 del segundo tiempo Patricio Bolsen en un partido en el que si bien Aldocibi mostró otra cara, otra actitud en base a los partidos que venía cayendo derrotado de manera consecutiva no logró torcer esa historia y contra Nibel sumó su tercera derrota al hilo y su quinto partido sin ganar si sumamos los empates que había tenido anteriormente. Como digo, se complica en la tabla de promedios y se complica la continuidad de Leandro Somoza por lo menos al término del partido había un manto de dudas sobre la continuidad del entrenador para lo que viene. Hablando de lo que viene para Aldocibi será Arsenal de Sarandí ya el próximo lunes desde las 16.30 horas. Pero, en lo que respecta al partido de hoy, la verdad que Aldocibi nunca encontró un circuito de juego ni tampoco logró dominar el partido más allá de que durante la mayor parte del mismo manejó la pelota pero no encontró los caminos para lastimar a un Newells que parecía que sacó el máximo provecho de esta postura de Aldocibi porque se lo vio cómodo dentro de la cancha en la posición de contra de hecho, los dos goles de Newells llegan, o bueno, el gol de García llega desde esa vía y después con la colaboración de Cauterucha la salida de una pelota parada un gol con muchísima mala fortuna en el que pareció que había falta en ataque contra el goleador de Aldocibi pero no lo vio así ni el árbitro ni el VAR y terminó siendo el primer gol del encuentro en ese caso de Newells que terminó ganando, como digo, 2 a 1 justicieramente en algún punto porque Aldocibi, más allá de tener la pelota no encontró nunca la eficacia para transformar eso en peligro para el arco de Newells, Alboz y de Rosario nueva derrota del Tiburón ahora a pensar en el próximo partido que será visitar Arsenal en el viaducto 16.30 horas el día lunes ¡Gracias! ¡Gracias!